Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es más fuerte Que me ama, que me ama Que me ama si contiendo amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús ¿Cuántos tiene un amigo que me ama? Vamos a decir tú tienes un amigo que te ama Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús ¿Cuántos tiene un amigo que te ama? Que te ama, que te ama Que te ama y contiendo amor Que te ama, que te ama Tu nombre es Jesús Tengo un amigo que te ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama sin compierta amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama sin compierta amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Última vez fuerte Su nombre es Jesús